Voy a cantar el chorrito al amigo de Armando Més Este joven de fantasma de mi país Nicaragua Nació con un gran talento El sueño más grande era ser campeón en el boxeo De niño empezó a entrenar para su sueño lograr Es una meta muy dura, difícil de alcanzar Las vueltas que da la vida lo obligo a inmigrar Y esta va para Darwin Gómez hasta los Estados Unidos Viajó hasta Costa Rica y sus sueños no olvidaban Fueron pasando los meses, todavía no lo lograban A su pueblo regresó, de entrenar no se cansaba Un día él decidió realizar un largo viaje Y con dolor en su alma a su familia dejó Fue a los Estados Unidos el viaje que él emprendió Y aunque tuvo que sufrir, allá se encuentra muy bien Agradecido con Dios, que siempre lo protegió Ya con esta me despido Yo ya les vine a cantar Este bonito corrido al amigo Darwin Gómez De las cosas de la vida nunca los vamos a olvidar De las cosas de la vida nunca los vamos a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!